TotalBlock ha presentado su nueva línea de protectores solares con filtros 100% minerales. ¿Quieres saber exactamente cómo funcionan y a quién ofrecerlos? TotalBlock Mineral se llama así por sus filtros 100% naturales, óxido de zinc y dióxido de titanio. Estos se posan sobre la piel y actúan como un espejo reflejando los rayos del sol. Al no absorberse, son súper dóciles, por lo que son ideales para pieles sensibles. Además, son más amigables con la biodiversidad marina. ¿Son mejores los filtros minerales a los filtros químicos u orgánicos? En realidad, depende. Los filtros químicos u orgánicos permiten alta protección con texturas más ligeras, por lo que son ideales para personas que priorizan la textura y el acabado. Entonces, ¿a quién recomendar la línea TotalBlock Mineral? A todas las personas que buscan una alternativa de alta protección para pieles sensibles. También puede ser usada en niños a partir de los 6 meses de edad. Ofrece TotalBlock Mineral en sus dos presentaciones de SPF 50. Protección para rostro y cuerpo y el formato compacto especial para rostro. Enamora a tus clientas contándoles sobre su increíble fórmula en textura y acabados. Toda una maravilla dentro del mundo mineral.